Novena a San Judas Tadeo, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa, porque puedes castigarme con las penas del infierno. Te ofrezco mis sufrimientos como expiación de mis pecados. Propongo confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta. Ayudado de Tu gracia, propongo firmemente no pecar más, y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén. Amado Patrono San Judas Tadeo, que bendices mis días y me alejas de todo mal. Sabes muy bien que mis hijos requieren de Tu apoyo, y aunque algunas veces se niegan a Tu bendita ayuda, te pido que si están en malos pasos, puedas procurarlos y cuidarlos con Tu bendita presencia. Ayúdales a tomar las mejores decisiones, y que con Tu bendita presencia, tengan una vida llena de bendiciones, en su trabajo, 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 y en su trabajo, en su trabajo, en su trabajo, en su trabajo, familia, y anhelos que tengan, y puedan encontrar un camino siempre, con Tus divinas bendiciones, de parte de Dios. San Judas Tadeo, aleja a mis hijos de la rebeldía, guíalos en todo momento, y que con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, se haga presente en todos sus caminos y que siempre puedas darles las mejores enseñanzas para una bendecida vida. Amén. Cuarto día. Fe en San Judas. Fe se te pide y vida recta, dice la imitación de Cristo. No elevado entendimiento ni el profundizar los misterios de Dios. Si no entiendes ni alcanzas las cosas que están debajo de ti, ¿cómo comprenderás las que están sobre ti? Sujétate a Dios y humilla tu razón a la fe. San Judas siguió con fidelidad y fe ardiente el llamamiento a la vida, a esa vida penosa del apostolado que le hizo su santo primo, nuestro Señor Jesucristo. Y aunque era pariente tan cercano de Jesucristo, le reconocía como su maestro, Señor e Hijo de Dios, aunque hecho hombre. El predicar la fe y la doctrina de Jesucristo fue su ocupación constante desde que fue llamado al apostolado, y por esa misma fe dio su vida. Ustedes, queridos, dice en su carta, elévense como un edificio espiritual de santísima fe, oren en el Espíritu Santo y manténganse constantes en el amor de Dios. Y exhorta a los fieles a que no olviden los avisos y enseñanzas que les habían dado los apóstoles, y que se guarden de los falsos profetas e impostores que habían de venir al mundo. Devoto de San Judas, si quieres merecer la protección de este santo, guarda firmemente tu fe, aún a costa de tu sangre, si fuese necesario. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías de San Judas Tadeo Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Oh Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Oh Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. San Judas, pariente de Jesús y María, ruega por mis hijos. San Judas, que viviendo en la tierra fuiste digno de ver a Jesús y María, y gozar de su compañía, ruega por mis hijos. San Judas, elevado a la dignidad de apóstol, ruega por mis hijos. San Judas, que tuviste el honor de contemplar a tu divino Maestro, humillarse a lavar tus pies, ruega por nosotros. San Judas, que en la última cena recibiste la Sagrada Eucaristía de las manos de Jesús, ruega por mis hijos. San Judas, que después del profundo dolor que te causó la muerte de tu querido Maestro, tuviste el consuelo de contemplarlo resucitado entre los muertos y de asistir a su gloriosa ascensión, ruega por mis hijos. San Judas, que fuiste lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ruega por mis hijos. San Judas, que predicaste el Evangelio en Persia, ruega por mis hijos. San Judas, que hiciste grandes milagros con el poder del Espíritu Santo, ruega por mis hijos. San Judas, que volviste la salud de alma y cuerpo a un rey idólatra, ruega por mis hijos. San Judas, que hiciste callar a los demonios y confundiste sus oráculos, ruega por mis hijos. San Judas, que pronosticaste a un príncipe débil una paz honrosa con su poderoso enemigo, ruega por mis hijos. San Judas, que quitaste de las serpientes mortíferas el poder de dañar al hombre, ruega por mis hijos. San Judas, que despreciando las amenazas de los impíos, predicaste valerosamente la doctrina de Cristo, ruega por mis hijos. San Judas, que sufriste gloriosamente el martirio por amor a tu divino Maestro, ruega por mis hijos. Oh apóstol bendito, con confianza te invocamos. Oh apóstol bendito, con confianza te invocamos. Oh San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Oh San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Oh San Judas, esperanza del desesperado, ayúdame en mi aflicción. Que por tu intercesión, así los sacerdotes, como el pueblo fiel de la iglesia, reciban un celo ardiente por la fe de Jesucristo. Te rogamos, óyenos. Que defiendas al soberano pontífice y alcances la paz y la unidad a la iglesia santa. Te rogamos, óyenos. Que los paganos e incrédulos se conviertan a la verdadera fe. Te rogamos, óyenos. Que la fe, la esperanza y la caridad aumenten en nuestros corazones. Te rogamos, óyenos. Que nos veamos libres de todos los malos pensamientos y de todas las acechanzas del demonio. Te rogamos, óyenos. Que nos guardes de todo pecado y de toda ocasión de pecar. Te rogamos, óyenos. Que nos defiendas en la hora de la muerte contra la furia del demonio y de sus malos espíritus. Te rogamos, óyenos. Ruega por nuestros hijos para que antes de la muerte expiden todos sus pecados con sincero arrepentimiento y la recepción digna de los santos sacramentos. Ruega por nuestros hijos para que alcancen un juicio favorable. Ruega por nuestros hijos para que sean admitidos en la compañía de los bienaventurados para gozar de la presencia de Dios eternamente. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, óyenos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Ruega por nuestros hijos, San Judas Tadeo, para que sean dignos de las promesas de Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.